Un presunto violador fue detenido por elementos de la Policía Nacional Civil en el kilómetro 12.5, cruza las victorias, en el municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango. Se trata de José Manuel García Morales, a quien le aparecía una orden vigente de captura, girada por el juez de primera instancia penal de delitos contra la mente de Chimaltenango, por el delito de violación con gradación de la pena en concurso real de delitos y robo agravado, por lo que de manera inmediata fue enviado hacia el juzgado de paz de Colombia, Costa Cuca, con la inmediata desde la Radio Sonora, la única con cobertura nacional.